La revista Mundo Tuerca con 9 años en el mercado automotriz se vende en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Livería Z, Grisol, en los principales kioscos y a nivel nacional. Encuentra la revista digital en nuestra página web mundotuerca.com.pe y descargando la aplicación Mundo Tuerca en sus dispositivos Android, iPhone y iPad. ¿Qué productos van a tener la exhibición? Buenos días, mi nombre es Harald Keier de la empresa Motorrad Style Tours. Agradezco la posibilidad de la entrevista. Nosotros somos empresa alemana, peruana, capital alemán, tecnología alemana, desarrollos alemanes, innovación alemana. Y nuestra misión es traer nuevos productos de alta seguridad, de altas innovaciones al mundo moderno del Perú. Nosotros trabajamos desde hace dos años en el sector de motocicletas en el Perú. Y las marcas que estamos comercializando en el Perú podemos ver aquí. Una de las marcas es la empresa Hepco Peker, es un fabricante alemán que fabrica maletas, también equipos para viajes y también productores para la moto, para este productor. Proyección, después la empresa Bundelich, accesorios para motos grandes, de todo tipo de accesorios, también productores, también para, por ejemplo, para brisas. Después tenemos la empresa Schubert, es una empresa alemana también, la empresa más conocida en cuanto a seguridad de cascos para moteros. Si pensamos un rato a la Fórmula 1, por ejemplo, los pilotos Felipe Massa, Nico Rosberg, Fernando Alonso, todos participan en las carreras con cascos Schubert. Los más seguros que existen tenemos la empresa Held, también alemana, fabricante también, como lo han mencionado, de ropa, de guantes, de botas, una empresa familiar que tiene 60 años de experiencia en este rubro. Tenemos la empresa Caper, que es una empresa italiana, de fabricación de cascos, más para motos livianas, también más para scooters y a un precio muy accesible para moteros jóvenes, por ejemplo. También tenemos la empresa Forma, que es un fabricante también, en este caso de botas, para ciudad, para paseos, pero también para motocross. Como vemos en todos los fabricantes, es muy importante estar en contacto con los fabricantes directamente para apoyar en el desarrollo del producto y si en algún momento se presenta un problemita, estar en contacto con el diseñador, con el departamento de desarrollo e innovación para mejorarlo. Esto es nuestra misión en el Perú, introducir, comercializar productos de muy alta calidad, pero a pesar de esto también queremos contribuir, por supuesto, al manejo seguro de los pilotos de motos. Estamos ya hablando de un proyecto con la misma asociación de automóviles y quiero agregar también de motos para implementar escuelas de manejo de moto, que es muy importante porque ningún motero peruano ha pasado por una escuela de manejo de motos. Simplemente tienen un brevete, pero sin haber aprendido cómo manejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!